este es un informe especial desde horas de la mañana vamos a conocer que fue internado en el seguro social el reconocido dirigente Chelato Ucles y vamos de inmediato a establecer un contacto con su hijo Francisco Herrera porque el estado de salud se ha complicado el estado de salud de su padre del profe Chelato. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar pendiente de la salud de mi papá. Bueno, sí, en efecto, ahora en las últimas horas se ha complicado la situación. Este es un informe especial. Él está con un respirador artificial y bueno nosotros como familia autorizamos a los médicos para que como popularmente le dicen lo entubaran para porque lastimosamente no estaba respirando bien y su corazón le estaba fallando, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay de esperar y cómo reacciona él y pedirle a Dios lógicamente. O sea que su estado es crítico y prácticamente están a la espera de un milagro. Perdón. Prácticamente están a la espera de un milagro con la salud de su padre. Eso nos dijeron los doctores, ¿verdad? Que aquí solo estaba en las manos de Dios. El estado es crítico y prácticamente de pronóstico reservado. Bueno, mientras él esté con vida vamos a tener esperanza y que salga de esta difícil situación. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con su padre y que fue lo que le dijo? No, yo hablé con él ayer que lo que habíamos decidido pues traerlo de un médico que que lo atendió porque tenía, se sentía mal, ¿verdad? Mi papá es es una persona especial en el aspecto del manejo, ¿verdad? O sea, al final cuando él me aceptó que iba a venir a ver a un médico, entonces yo lo que puse que nos fuéramos para Chihuahua, que es donde el doctor, donde el doctor Cruz, Adley Cruz, que realmente sí, yo le tenía mucha fe, entonces me dijo que sí, que era una de las posibilidades, pero ayer el que ya se sintió mal, lo trajimos a un cardiólogo, el cardiólogo lo remitió al al hospital y y bueno, fue la última vez que lo vi, la última persona que habló con él antes de que lo, de que lo entubaran fue mi criador y yo ya en esa situación si realmente no, no quise verlo pues, no, no, me quedó con el manejo, aquí estamos, ¿verdad? Con la familia aquí en el seguro. O sea que ahora básicamente él está sobreviviendo gracias a máquinas. Exactamente, gracias a una máquina y y esperemos que reacciones, pues, ¿verdad? Era la única posibilidad que había porque ya su corazón no estaba resistiendo. Francisco, hoy que se entrevistaba por parte de Gerardo Bustillo a su tía, bueno, se habla de que ustedes lo encontraron, entraron a la casa y lo encontraron en el piso, ya estaba una especie de como desmayado. Sí, es que mire, ayer nosotros estuvimos toda la tarde con él, no es que todo mi hermano Rudy, estuvo con él todo el día en un hospital privado, haciéndole los exámenes. Entonces la idea de nosotros fue, lo llevamos a la casa junto a un amigo de él y tomar la decisión de dónde lo íbamos a hospitalizar. Bueno, suponga que en ese lapso de tiempo, en lo que estábamos decidiendo, nosotros con mi hermano en mi casa, el hombre, cuando regresó mi hermano y iba a traerlo, pues nosotros queríamos traer una ambulancia porque la idea a mí era que él viendo una ambulancia se iba a acceder a ser hospitalizado, pues, porque él estaba consciente, o sea, no era que la sorpresa de nosotros que cuando llegamos él estaba, me imagino que desmayado, pero en el carro él venía renuente porque no quería ser hospitalizado, o sea, como le digo, es especial en ese aspecto, pues, o sea, pero bueno, ya cuando ya vino acá y nosotros estábamos claros para que las complicaciones por su cuadro diabético es complicado para él, ¿no? Y bueno, esperemos que ahora reaccione porque, como se sabe, esa enfermedad afecta a todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? Nosotros lo trajimos supuestamente para un cateterismo que se le iba a realizar aquí de emergencia y al tener complicaciones en otros órganos, tener la creatinina alta, él, lógicamente no se podía operar y lastimosamente hoy, pues, recayó y se tomó la decisión de ponerle un respirador artificial, ¿verdad? Bueno, muchas gracias Francisco Herrera y vamos a estar pendientes de la salud de su papá. Bueno, le agradezco a ustedes, ¿verdad? Y gracias por estar pendientes.